Y... ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! ¡Estamos en un nuevo kirevideo! Y estamos en el mundo de reacciones, pero con todo, hermaneque, perreque. ¡Mujeres, ladies más guapas! ¡Vamos con todo, porque tenemos la tercera ronda de chistes, que está, pero bastante buenísima! ¡Ok! ¡Comparte, como lo han hecho las demás personas, para que este canal siga creciendo! ¡Para que nos descubran! ¡Claro que sí! ¡Vamos con todo! ¡Ultra, mega, genial, fabuloso! ¡Like! Y a full, hermaneque, perreque. ¡Suscríbete, obviamente! ¡Nos vamos! ¡Me parece que con Luis Arena Junior, ¿no? ¡Vamos! ¡Me dio ahí preparado! ¡Dos cartes, por favor! Señor, había un... Tranquilo todavía, que estamos en horario... ¿Ah, todavía? ¡Sí! ¡No, todavía estamos! ¡No puedo, porque este es el burro que le cortan la... ¡No! ¡No, no, 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 no! El burro que le cortan la coyoma, huevón. Diez minutos más para ese. Diez minutos más. Diez minutos más, por favor. Entonces cuento este otro. Mira, hay un negro... Musculoso, huevón. Tremendo, huevón. Todo grande. Todo grande. Cortándose las uñas, de repente, abre la puerta, aparecen dos narcos y traen un huevón arrastrándose. Oye, negro, el jefe dice que le di su merecido a este huevón y te lo culé bien. Menos mal que no iba a decir eso, huevón. Anduvo mirando a la mina del jefe. Ya, dice el negro, déjalo ahí y después me lo culé. Sigue cortándose las uñas. Déjalo ahí, huevón, así. Espérate, espérate, que estoy cortándome las uñas ya. Déjamelo ahí nomás. Déjamelo ahí. Sigo cortándose las uñas. Al otro rato después se abre la puerta, ¿no? Ay, qué chiste, huevón, disolí. Estoy cagando las uñas. Después, así como déjalo ahí, huevón, y después le doy mataringa. Otro dos narcos, huevón, tan negro. Este huevón anduvo lukeando a la hija del jefe. Así que con una gilet le rajáis los cocos. ¿Ya? Le rajáis los cocos y lo metí en limón. Oye, el negro, malo el negro, huevón. Ya, ya, ya. Le rajáis la costurita de abajo, huevón, y lo metí en limón. Déjamelo ahí nomás. Ah, sí, tú, huevón. Al rato después seguía el negro cortándose las uñas. Entran dos narcos y traen a otro huevón. Oye, el jefe dice que a este, a este definitivamente le cortís las uñas. Le cortís las uñas. Porque anduvo lukeando a la mamá del jefe. Se pasó, está, huevón. Hay que caparlo. Ay, qué caparlo. Le dice el negro, déjamelo ahí nomás. Y así, son como 40 huevones. Y los narcos eran re malos, po, huevón. Después llegan, golpean a otro huevón y venía un enano chico así. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el narco le dice, oye, el jefe dice que a este le rajís la boca y le metáis todo el paquete en centro para que aprenda a no hablar y que se vaya a dos hijos con la policía. Oye, el huevón, primero que llegó, estaba en el rincón más asustado y el negro seguía cortándosela y de repente se acercó por atrás, así, bien disimulado. Y le empieza así, oiga, don negro, don negrito, oiga, acuérdense que a mí me tiene que culear a no sabía que equivocarle. ¿Viste que era tierno? Como tierni. Él quería que le dieran su merecido, po, huevón. Era tierno, tierno, tierno. Ya. Tierno, dice huevón. Profesor Ross, aunque... La típica que los chistes siempre parten con la cosa de los que van a una casa de prostitución, prostíbulo, o casa de puta como ustedes quieran. ¿Ya? En los chistes les gusta meter esa huevón de que van a leer el listado. ¿Sabes? El salto del águila, puta, para decirte tú, con 70 mil pesos. ¡Tacara la huevón! ¿Cómo han subido los precios? Claro, cuando yo estaba acá, ahora ha sido un salto del águila por luca, por luca. ¿El salto del águila sería luca? ¿A todo caro? Buscando el 5, 60 lu... ¡Mira la huevón! Oye, para la generación joven, el 5 era una chaucha así. Una chaucha que la tiraban al suelo. Cuando la minas lo iba a recoger, lo... Y ahí... Ese es buscando... Le dirás el 5, ya. Son cuestiones, pero posiciones muy antiguas del tiempo de los griegos. Del tiempo de los griegos, pobre. Y así iba todo para abajo, así huevón, el caíto pastando, huevón, el helicóptero, el turronero, huevón. Si alguien nos da alguna la pregunta... ¿El turronero? ¿Cuál es el caíto pastando? ¿El turronero? ¿El turronero? ¿El turronero? ¿El turronero? ¿El turronero? Oye, ¿quién es el salto del pavo real? Pero eso es el que tiró... El caballito pastando, huevón, es el poca... El caballito pastando es similar al buscando el 5. Claro. Lo único que la gracia que tiene es que vida pastar. Porque el caballito pastando cuando está ahí así, está cerca de ese... La huevón, la mina, la... Oye, ¿y el salto del pavo real te la sabí? ¿Cómo? Igual que el salto del pavo real, pero con un plumero en el poto. Bueno, la cuestión es que... Tiene que ser las 72 poses, ¿ah? No, después de ocho, diez de años, más preparada para las poses. Claro. Está viendo la lista de pesos. El listado, 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 iba bajando, bajando, bajando... Y al final, menos mal, viene la chupatónica. ¿De aquí? La chupatónica. Y go está 500 pesos. Ah, chupatón. 500 pesos. Un dólar. Mish. Menos de un dólar de chupatónica. Chuch, esta hueá no la he probado, yo dice, hueá. La chupatónica, atómica, debe estar barata, pues, hueá. Si atómica ya tiene que tener una tecnología, esta hueá, dice, hueá. Lógico, no. Chupatónica, se acaba de cuenta cómo irá a ser esta hueá, hueá. A la expresa. Pero por 500 pesos, hueá, el riesgo, cualquier hueá, pues, hueá. Ya, pues, y entonces, hueá, hasta tarde, sale la cabrón, y dice, hueá, hasta tarde. Y sabe que, no, ya, como se venía, estaba mirando acá afuera, y dice, hueá. Y me gustó el título de la chupatónica, dice. Sí, le dice, cuesta 500 pesos, deposita acá, le dice. Es negrita. Llamo a la negrita, ya. Y sale un camión, hueá. Una hueá, hueá, así, hueá. Como de esas que caminan en el cabra de lentes, así, hueá. Una hueá, la negrita, hueá. Y lo agarra a la cabeza, así, el pelo, hueá. Y lo tira a mí, y lo lleva, y lo sube arrastrando las escalas, hueá, en el segundo piso. Y le dice, ¿vos querés la chupatónica? Sí. Y le dice, pero con cariño, es que así es la hueá aquí, hueá. Y dice, pelótate, hueón. Pelótate, hueón. Le dice, hueón, más asustado que la creí esta. Y si uno se puede arrepentir, no. No se puede arrepentir, hueón, ¿eh? Pagaste y cagaste. Hueón, mirá, de sordo, por todos lados. En la cama de sexo, para la cagada, quizás que no haya estado ahí. Me, hueá, es agrable, hueón. Pero ya, 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 los que... Sí, pues ya, ya, va, entonces. Siéntate, siéntate en la cama, hueón. En pelota, hueón. En pelota. Y la mirada... Dale las piernas. Ah... Ay... Pepe de las piernas. No, la quería... Tenía miedo, hueón. No quería ni mirar, hueón. ¡Pum! Se deja caer en la jugana de rodillas, hueón. Ya. Y le agarra la hueá, compadre. Y le hace... Y el hueón dice, para, para, que se me está metiendo la sábana en la raja, hueón. La succión. Por 500 pesos, por favor. No, la hueá quiere, po. No, la, la, te se acuerdan. Después les doy la dirección a los que... Ya, ahí está la notación, hueón. No, no, no. La sábana, me salía con Sani y todo lo hueón. Bueno. Tienen que llegar la sábana. Claro. Te la ya hay puesta, es puro. Te la ya hay puesta, claro. Y a un otro niño desesperado, llegando a la, a la, a la casa. Mamá, mamá. Pero había algún antecedente antes. El pendejo este, era bueno para el peo, hueón. Pero impresionante. Se tiraba desde chiquitito, hueón, nació, hueón. Al tiro, al tiro, pero a cada momento, cada vez, cada año que avanzaba, el hueón era más fuerte para el pun. Pero fuerte, fuerte para el pun. Llega un momento y le dice a la mamá, ¿sabes qué, hijo? Te voy a empezar a dar otro tipo de alimentación y todo el cuento. Y para, para que cambiara el peo, porque era un peo desagradable, una hueá, no, detestable. Desmayó un par de profesores. No, en serio. Una hueá más tóxica que la ve, ¿eh? Dejaba peinado para atrás a los compañeros, era una hueá. No, de darme interés a que, hasta aquí, de repente, se va de paseo con la abuela y la abuela le da poroto. Llega el día lunes. Poroto me parece que serían como frijoles, ¿no? Frijoles, algo así, en otro país, ¿sí? Se pide y tira un peo, hueón, extraordinario, hueón. Todos le iban mirando, hueón, 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 no, pero no, es desagradable, hueón. Y después, pasa un tiempo, pasa un tiempo, y le vuelven a hacer, ya intervienen doctores, hueón, empiezan a verle las tripas, hueón, porque hueón tenía como hinchadito esta parte, ¿eh? Igual que él, hueón. ¿A dónde, qué parte, Gustavo? Esta parte de acá, como, hueón, ahí, para acá. Ahí está, ahí, sí. Como hinchadito. No, no, no como yo, más hinchadito. Imagínate, hueón. Entonces, no, no, empiezan a analizar, hueón, y de repente, pasa un tiempo, y de repente, finalmente, ya lo empiezan a operar, hueón, ya es una hueá, pero desagradable. Paso un buen tiempo, y de repente, el hijo le queda mirando, mamá, mamá, ¿me puedo tirar un peo? Así como con una cara de angustia. Con pedra, hueón. Como lagrimeando. Mamá. Pobrecito, hueón. Mamá. ¿Me puedo tirar un peo como el de ayer? Pero hijo, por favor, espérate que se te ocurren los puntos. ¿Espera, qué? Sí, sí, sí. Que se te ocurren los puntos, los puntos. Lo voy a explicar después en internet. Ese tuvo mal remate, hay que aceptarlo, ese tuvo mal remate. Sí, sí, se entiende, se entiende, iba a dejar la cagada de nuevo, pero tuvo mal remate. Oye, esta es una historia herídica, esto pasó en el campo, en el campo chileno. Claro, donde la mujer es súper esforzada también, trabaja igual que el hombre, cachai, a la par. Ah, donde madrugan todas las mañanas para tratar de proveer de sustento a toda la gente, a todos los pueblerinos, a su familia. Y resulta que este es el caso de la Melania con el jacinto que vivían en una casa patronal, de esas casas que tienen más frente, sigue el Estadio Nacional. Claro. Donde la letrina queda como a dos kilómetros de distancia de la casa. Chucha, eso era antiguamente, antiguamente como que el baño quedaba muy lejos. Y resulta que un día parece que algo comió la Melania y partió a la letrina, pues, a hacer sus necesidades. Entonces, como ella era 100% campesina y autóctona, se fue caminando e iba cantando algo folclórico para allá, en camino a la letrina. Y cantaba feliz la hua, sigue caminando para allá, decía, yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por ese cero. Cuando llegó así a la letrina, se remangó las polleras y siguió cantando, pero con ritmo más folclórico en ese minuto. Se sentó y empezó a... ¡Más te quisiera! ¡Más te amo yo! Y toda la noche lo pasó. ¡Supir! ¡Supirando por tu! Y no se le mete un guarén por el tráfico. ¡No, pero! Un guarén, un ratón grande, ¿verdad? Se le metió por el ojete. ¡Claro! Y la pilló volando bajo a la huasa, pero quedó con así la ponchera en chapo. ¡Escuchoso, güey! Y partió como búho para la casa, caminando así con la guata. ¡Claro! Y cuando llegó a la casa, ahí está el guaso que estaba esperándola para almorzar y de repente la queda mirando y dice... ¿Qué le pasó, Melania? Hay que meter más bulla que un derrumbe de acenica cuando hablan los güeyes así, que de repente hablan fuerte, ¿eh? Entonces, ¿qué le pasó, Melania? Y no, pues, no, pues, resulta que el otro día yo estaba comiendo alguna cultura, pero se me cayó mal a la huasa, por ejemplo. Y no, ya tenía que ser apetitación, puño. Y me partí, pero ya va a volar a la retina, por la huasa, estaba cantándolo y lluviendo un ojo negro, guante, de repente. Me senté en la huasa y parece que abrí mucho la hueña, por eso me metí un guarén por el trasero. ¡Mirá como me dejó la huatita! ¡Ay, cómo hablaba, güey! ¡Ay, es que me encantó eso! Y me partí, pero ya va a volar a la retina, por la huasa, estaba cantándolo y lluviendo un ojo negro, guante, de repente. Me senté en la guasa y parece que abrí mucho la cueva, ño, por eso me metí un guarén por el trasero, mire, como me dejó la guatita. El guaso la quedó mirando arriba, dijo, bueno, hay que ir a la guasa, pues, bueno, ¿cómo te le ocurre abrir tanto la cueva, bueno? Porque te me dijeron, porque guarén por el trasero, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Me te quedas, al doctor, puño. Le acuétate, echate nomás ahí en la payasa, bueno, me voy a llamar al doctor, puño. Ahí se acostó la guasa, po. Guatita ría, así quedó ahí, ya. Y el guaso, como no había un teléfono en esa época, porque estaba bastante adentro, entonces estaban todas las colinas, los cerros, se comunicaban a través de señales de humo. Entonces el guaso hizo su fogata de respectiva y empezó a hacerle señales de humo al doctor, empezó a... Y al otro lado del cerro leía al doctor, pues, la Melania, está echando la cagadita, cuando de repente abrió mucho la cueva, y ahorita se le metió un guarén por el trasero, ¿qué es lo que voy a hacer? Cariño Jacinto. Le hizo la fogata al tiro al doctor para contestarle, pues, y empezó así, claro, pues, y le contestó y el guaso leía al otro lado, ¿ah? Fija, póngala de guatita en pelotita y pásale un quesito gauda del mismo fondo por la guatita, mientras yo, cagando en el pingo, llego mañana en la mañanita, cariño, al doctor. ¡Pobre! Así lo hizo el guaso, pues, le sacó toda la ropa, la puso ahí en la cama, y empezó a pasarle un queso gauda, así, por la guatita a la señora. Cuando de repente al otro día, como a las cinco y media de la mañana, llega el doctor, cagando así, se va a jarrajado, cuando entra a la casa, abre la puerta y no ve que está el guaso pasándole un jurel por el poto a la guasa, o sea. ¿Jurel? Y está pasándole un jurel, po. Un jurel, huevón, un pez. De repente, el guaso pa' juguadón, no le dije, le pasaron un quesito gauda por el poto a la señora pa' sacarle el guarén. ¡Claro que le pasaron un quesito gauda pa' sacarle el guarén, pero ahora como chucha le saco el gato del poto! Vamos ahora con Edo Caroy y los mejores. Ahora tenía un gato, huevón. Por el momento de él, acá en Mentiras Verdas de la Pobla. Edo Caroy. Ok, chicos, ahí se pone una otra cosa. Ok, chicos, espero que te haya gustado este kine. Esta parte, obviamente, tenemos la otra parte, parte 1, parte 2, está la tercera parte. Y obviamente que seguimos con todo. Ultra Mega Gine, el fabuloso like, comparte este kine video para que nos vayan descubriendo, obviamente, este hermosísimo canal. Un besito enorme, un creador de contenido, un youtuber de habla hispana, al igual que tú, así que apóyanos. Obviamente, nos vemos, gente linda. Besitos enorme a ti. Bye, bye, bye. Chubay, gente linda.